En CTO Poliglobulias El término de poliglobulias se refiere a incremento de la masa eritrocitoria que habitualmente en clínica se reconoce por el incremento del hematocrito Un hematocrito por encima del 55% de mujeres y el 60% del marrón es implicado casi siempre un aumento de la masa eritrocitoria Este parteogenia, eritrocitoria o falsa eritrocitosis como su nombre indica no se trata de un incremento real de la masa eritrocitoria Sino un incremento de la concentración de los hematíes como consecuencia de la inminución del volumen del plasma Esta situación se suele ver en el seno de la hipertensión arterial Ya que el aumento de la presión hidroséptica intravascular ocasiona una salida del plasma al espacio intersticial Esta situación se agrava en aquellos enfermos con hipertensión que se tratan con diuróticos Esta enfermedad se ha denominado también poliglobulia o síndrome de Heisbach Eritrocitosis absoluta, se trata realmente de un aumento de la masa de hematíes que puede ser producida por un incremento de eritropoyotina Eritrocitosis subsecundaria, o bien ser independiente de la eritropoyotina Eritrocitosis primaria o polisitemia Eritrocitosis primaria se trata de un aumento meloporiferativo no dependiente de la eritropoyotina Denominado polisitemia vera que se haremos con los denominados síndromes meloporiferativos crónicos Eritrocitosis o poliglobulia secundaria a un incremento de eritropoyotina Este aumento de eritropoyotina puede ser de dos tipos Fisiológico, como ocurre en situaciones de hipoxemia arteriales, aterosina de hemoglobina inferior al 90% Tales como la altura de enfermedades cardiovasculares o pulmonares del tabaco Porque el tabaco produce un aumento de la concentración de carboximoglobina Que no es útil para el transporte de oxígeno O bien hemoglobinopatías con acceso de afinidad de hemoglobina por el oxígeno Lo que ocasiona a su vez también hipoxia tisulario o aumento secundario de eritropoyotina Eritrocitosis secundaria por aumento de inapropiedad de eritropoyotina Que pueden ser de neoplasias La más frecuente es el hipernefroma o carcinoma de célula renal Seguido por hemangioblasto, cerebeloso y hepatocarcinoma Neoma uterino, carcinoma de avario, falco de hemocitoma, carcinoma adrenal o prostático Son otras neoplasias Eritrocitosis secundaria por aumento de inapropiedad de eritropoyotina Neoplasia la más frecuente es el hipernefroma o carcinoma de célula renal Seguido por hemangioblasto, cerebeloso y el hepatocarcinoma Neoma uterino, carcinoma de avario, falco de cromositoma, carcinoma adrenal o prostático Son otras neoplasias Enfermedades renales, poliquistosis, hidronefrosis, rechazo del transporte ronal, estenosis de la arteria renal Andrógenos Síndromes mieloproliferativos clónicos Se denomina así apangielopatías clonales Aunque la mutación de las células germinales pluripotencial tienen como característica la proliferación asensiva Dando lugar a un incremento de la serie sematopoyética Tanto en sangre periférica como en la médula ósea Pero habitualmente con el predominio de una de ellas sobre las otras Básicamente se reconocen cuatro síndromes mieloproliferativos crónicos La polisidemia veria, que es un síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la serie roja La síndrome mieloideogrenolocítica crónica Síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la serie blanca Trobocitopenia esencial Síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la serie megacariocítica Placitaria Mielofibrosis con metaplasia mieloide o mielofibrosis agnogénica Síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina el proceso formador de tejido fibroso Debe tenerse en cuenta que todos estos procesos que son procesos proliferativos psicodales Son auténticos teoplasias de la mesona ósea Síndrome mieloproliferativos crónicos PBMF de LSM EMATIES aumentados PBMF disminuidos TE normal LMCN o disminuidos LOCOSITOS aumentados Aumentados o disminuidos EMF Normales TE Aumentados EMC PLAQUETAS aumentados Sí o no EMF Muy aumentados TE Igual EMC FOSFATOS ALCALINOS Aumentados 2 EMF aumentado normal TE aumentado normal Disminuidos EMC Esa es la FOSFATOS ALCALINA LEUCOSITARIA La cirosis MO Más menos En EMC Tres cruces En TE Más menos En el EMC Más menos La epenomegalia Una cruz EMF Tres cruces TE Una cruz En el EMC En el EMC Tres cruces Como soma pH En el EMC Una positivo Por el sistema vera Aunque tradicionalmente sea considerado autónoma De la secreción de eritropoyetina Realmente se trata de un exceso de sensibilidad de los precursores de la mesa 12 a mínimas cuantidades de eritropoyetina En cualquier caso la diferencia fundamental con el resto de situaciones en las que se incrementan los glóbulos rojos por la glóbulidad secundaria Es que en estas últimas entidades existe un exceso sanguíneo de eritropoyetina Cada polistima vera es un proceso bifásico en el que en la primera fase existe una mieloproliferación A expensas fundamentalmente de cerio roja Y en la segunda fase existe una formación de tejido fibroso en la médula Esta fase final recuerda al mielofibrosis con metaplasia amiloide Se trata de un trastorno que aparece habitualmente en varones de edad media y de causa desconocida Clínica Fácil proliferativo Plétora Editorocitaria Se caracteriza por finos y síntomas tales como rubicontes cutáneas o mucosas, cefaleas, acúfenos, mareos, paresteses Nuestros órganos neurológicos derivados de la dificultad de circulación sanguínea en el cerebro Hiperviscosidad Trombosis y hemorragias Por alteración de la función proletaria Por hiperviscosidad Síntomas de hipermetabolismo Síntomas de hipermetabolismo Tales como la disminución de peso y la sudoración nocturna Hipersensibilidad ósea Plurito Por incremento de la secreción de histamina al incrementarse la cantidad de vasófilos E hipertensión arterial por el aumento de la viscosidad de la sangre Como características propias de todos los síndomas menóforos proliferativos La polisitemia deberá hacer discursar con estenomegalia en el 65% de las causas Y hepatomegalia hasta en la tercera parte Como anomalías de laboratorios encontraremos Incremento en el número de matines Y disminución del polémico artículo al medio por disminución del hierro en cada matín Respecto a la cereblanca existe un incremento de leucocitos fundamentalmente de neutrófilos Que a diferencia de la leucemia Presenta un aumento de forzatase alcalina leucocitaria Existe una disminución de eritropoietina sérica y un aumento de la vitamina B2 de sérica Por el aumento de la transcovalamina 1 y 3 derivadas de los neutrófilos Hay también trombocitos con alteración del funcionamiento plequitario En la médula ósea nos encontramos una hiperplasia de las 3 series Predondantemente las de la serie roja Criterios diagnósticos de polisitemia vera Existen unos criterios mayores reconocidos con la letra A y unos criterios menores reconocidos con la letra B Se hace el diagnóstico cuando se cumplen los 3 criterios A o los 2 primeros A y 2 parámetros B Aumento de la masa eritrocitaria medida por hematídeos marcados con cromo 51 El valor es más de 35 mililitros por kilogramos y en mujeres más de 32 mililitros por kilogramos Saturación arterial de oxígeno igual a superior al 92% Esplenomegalia B1 trombocitosis superior a 400 mil por milímetro cúbico B2 leucocitosis superior a 12 mil por milímetro cúbico en ausencia de fiebre o infección B3 fosfatasa alcalina leucocitaria superior a 100 en ausencia de fiebre o infección B4 opinamina 2 esérica superior a 200 en ausencia de fiebre o infección de fiebre o infección Dos fases de metamorfosis Se produce una disminución progresiva de proliferación clonal Lo que se traduce en una disminución progresiva de hematocritas hasta incluso ocasionarse anemia Y una tendencia progresiva a la fibrosis medular A esta fase se le conoce también con el nombre de polisistema vera gastada La transformación puede ocurrir de varios meses a varios años después del diagnóstico del polisistema vera Excepcionalmente existe una transformación hacia la leucemia aguda Entre 2 al 4% de los casos no tratados desarrollan la leucemia aguda meloblástica Muy excepcionalmente la leucemia aguda linfoblástica Con tratamiento citostático la incidencia de leucemias agudas puede incrementarse Progósticos y tratamiento en la vida mediana polisistema vera Desde un año y medio el tratamiento puede llegar a vivir hasta 10 años Como todos los procesos de la célula germinal pluripotencial se trata de enfermedades incurables A menos que se realice un trasplante de medula ósea La cosa más frecuente de muerte de la polisistema vera son las trombosis Hasta un tercio de los casos de muerte son provocados por trombosis Progamiento en casos en los que existe poco incremento de la masa de hematitis y escudos síntomas Puede bastar las sangrías para intentar mantener el hematocrito alrededor del 15% Cuando hay una gran sintomatología hay que realizar tratamiento quimioterápico Aunque se han utilizado diferentes fármacos citostáticos Son como el fósforo 32 alquilantes como el buzulfán o clorambucil El tratamiento de elección actual entre los citostáticos es la hidroxiuria Por ser menos leucemógena Otros fármacos son el interferón, la negrelida, anagrelida y la medicación antitraumática Mielofibrosis con metaplasia miloide o mielofibrosis anogénica Se trata de una pan mielopatía clonal que se acompaña de mielofibrosis reactiva Se trata de una pan mielopatía clonal que se acompaña de mielofibrosis reactiva Hematopoiesis extramedular, o sea metaplasia mieloide y meloptisis El evento inicial en la enfermedad consiste en una proliferación de negocerositos en la médula ósea Con su muerte intramedular y liberación local de varios factores estimuladores de fibroactos Y por tanto de la formación de tejido fibroso apareciendo la fibrosis medular Metaplasia mieloide con mielofibrosis biopsia de médula ósea Cuando la fibrosis medular es extensa se produce la inmigración de las células cerebrales Prodipotenciales de la médula ósea producen hematopoiesis extramedular Principalmente en el vaso y en el hígado Encontraremos esplenomegalia en casi todos los casos y hepatomegalia hasta el 50% Dado que la enfermedad se caracteriza por una fibrosis medular y mieloptisis Ocupación de la médula normal Es característica la presencia de sangre periférica de la nominada reacción leucohidroblástica Formas jóvenes de todas las áreas hematopoieticas y de dactriocitos o hematías en forma de lágrima El diagnóstico se confirma mediante el estudio de la médula ósea Que presenta un aspirado seco en virtud de la fibrosis medular Y una vía ósea que pone a manifiesto la fibrosis tanto reticulínica como colagénica Diagnóstico diferencial contra mielofibrosis Otros procesos aparte de la entidad cursan con fibrosis medular importante Entre los más frecuentes cabe destacar la llamada mielofibrosis aguda o leucema aguda megacarioblástica La M7 La tricoleucemia o leucema de células peligrosas 500.000 perteras por milímetro cúbico en ausencia de otra causa identificable de trombocitosis Como neoplasia, infección, inflamación crónica, espenectomía Para el estudio diagnóstico debemos descartar los demás síndromes mielofroliferativos crónicos La polisitomia vera, la mielofibrosis angiogénica y la LMC Todos ellos pueden cruzar con trombocitosis Así, la feropenia, recuerda que la feropenia es causa de trombocitosis secundaria Se manifiesta fundamentalmente por fenómenos hemorragios y otrombóticos La manifestación más rápida de inclusión microvascular es un dolor como quemazón en manos y pies y dedos El denominado eritromegalia Leucema mielofibrosis crónica Se trata de un síndrome mielofroliferativo crónico en el que se predomina la proliferación de la serie mieloide Como otro síndrome mielofroliferativo, se aparece en personas de edad media y sin causa presente conocida Para Eugenio, la leucema mielofibrosis crónica está claramente relacionada con un marcador sintogenético El cromosoma filadelicia que aparece hasta en el 95% de los casos Dicho cromosoma filadelicia consiste en una traslocación del material genético entre dos cromosomas 9 y 22 Dicho traslocación cromosónica Da lugar a la unión del oncogen ADL del cromosoma 9 con el oncogen BCR del cromosoma 22 Originando un híbrido anormal BCR-ABL que es el cosante de la enfermedad Esta reacción codifica una proteína tirosinocinasa Que es la diarateropélica del mesilato de Imatinib Este cromosoma filadelicia aparece no solamente en las células precursores de la serie blanca Sino también en precursores eritróides y negocariocitos Y hasta en el 20% de los casos de linfocitos fundamentalmente de la serie B Durante la fase acelerada oblástica que se tratará posteriormente Se retiene el cromosoma filadelicia pero aparecen otros trastornos cromosónicos con frecuencia Clínica como otros síndromes mielofroliferativos crónicos Se caracteriza por un síndrome hipermetabólico acompañado de Hepatoesplenado negal y un síndrome anémico progresivo Diagnóstico, sangre periférica Nos encontramos con un incremento de los glúbulos rojos en todas sus manifestaciones Neutrófilos prevenuantemente Los glúbulos y los glúbulos basófilos, algunos plastos e incluso monocitos Respecto a la serie roja, sale a existir una anemia anormocítica anormocrómica con un número no elevado de reticocitos La serie esplacitaria puede presentar desde tromboepenia hasta trombocitosis Es característica la disminución de algunas enzimas de los neutrófilos tales como la frófata salcalina, la glucositaria y la mieloperoxida hasta la actoferrina Médula ósea Característicamente es hipercelular con un incremento de la relación mieloide-ritroide Fase de transformación de la relación mieloide crónica Se transforma de una progresión de la enfermedad con un aumento progresivo de la proliferación de cerebro blanca Acompañada de diferenciación o aparición de células inmaduras en sangre periférica Todavía se acompaña de una anemia progresiva y un incremento diagnóstico de hepatosplenomegales Al mismo tiempo que infiltración de órganos por las células leucémicas Cuando se aumenta el porcentaje de células plásticas tanto en la médula ósea como en la sangre periférica Se denomina esta manifestación fase acelerada que quiere decir que la leucema mieloide crónica Se está aproximando hacia la fase plástica o fase de leucema aguda Definida cuando el porcentaje de blastos en la médula ósea es superior al 20% O sea mayor o igual al 15% de sangre periférica Durante la fase de transformación concurren el 80% de los enfermos Que denomina la leucema aguda de tipo non-linfoide o mieloplástica En un 25% de los casos de esta transformación puede ser leucema aguda linfogástica Una característica morfológica llamativa de la transformación plástica o leucema aguda Que deriva de una leucema mieloide crónica es que la leucema aguda mielooplástica no cursa con cuerpos de Auer Y la leucema presenta peor pronóstico que las leucemas agudas de nodo Aunque la fase plástica o transformación en leucema aguda ocurre casi siempre en la médula ósea Excepcionalmente pueden malignizarse las células leucemicas localizadas en otros órganos Origenándose tumores que reciben el nombre de sarcomaxiandulocíticos o cloromas Tratamiento Solamente es creativo el trasplante de médula ósea que presenta peor los resultados en los primeros años de FDA Si no puede realizarse de más plantas El tratamiento de elecciones es el mesilato de imatinib Un inhibidor de la proteína tirosina sin asa, BCR, ABL o interferon alfa El resto de tratamientos son tratamientos paliativos que no evitan ni retrasan la aparición de la fase plástica Y consisten en éxitos tácticos tales como bisulfán, ciclofosamida, preferentemente hidroxiburia Y retención espénica, leucoafélicis, si existe gran cantidad de leucocitos Y transfriciones, si existe anemia severa El tratamiento de la fase plástica es habitualmente insatisfactorio dado el mal pronóstico de la leucema aguda Esta fase plástica tiene todo el pronóstico si es de tipo mieloplástico Mientras que si es de tipo linfoblástico, el pronóstico no está mal Factores pronósticos de la leucema amiloide crónica Son factores de peor pronóstico, la edad avanzada, un reencuentro muy elevado de células blancas en sangre periférica Anemia severa, espenomegalia gigante Alto porcentaje de gastos en la de la de sangre, trombocitosis severa y aparición de nuevas alteraciones citogenéticas Recuerda sospechar la leucema amiloide crónica en leucocitosis a partir de gananocitos en todos los estadios madurativos Recordar que la leucemia amc cromosoma PAH-T9-22 cuya alteración molecular es el oncogen BCR-ABL El cual sintetiza una tirosin sinasa PB-210 con actividad aumentada que regula el crecimiento celular El mesilato y el matimilinide esta proteína Esquema general de tratamiento de los SMPC Tratamiento general de los síndromes mielos proliferativos Curativo, trasplante de medullo óseo, quimioterapia, el doxiu de abusulfán Tratamiento específico, polisidemia vera, sangría, CMLNC, mesilato y matimil, interferón alfa Trombocitosis esencial, anagrelide, disminuye a la proliferación medio-vacalecítica Metaplasma amiloide con mielofibrosis, plenoctomía Leucemia linfática crónica, es una neoplasia monoclonal De linfocitos habitualmente B, inmunológicamente defectuoso Se le considera una forma de linfoma no hot-keanum de baja agresividad Con participación modular y de sangre periférica, de ahí el término leucemia Es la forma más frecuente de leucemia crónica en los países occidentales Y la forma más frecuente de leucemia de ancianos habitualmente se manifiesta en personas de edad de 50 a 70 años Y se presenta como una leucocitosis con linfocitosis absoluta Depende del tamaño y de morfología normal A pesar de que el enfermo presenta una gran cantidad de linfocitos B Clínicamente se caracteriza por inmunodeficiencia humoral Una característica citológica de las células de la leucemia linfática crónica Es la presencia de denominadas manchas de Gumprecht Y la presencia de marcadores CD5, CD20 y CD19 positivos Estrategia de la leucemia linfática crónica Hemos dicho que la leucemia linfática crónica es una forma de linfoma no hot-keanum Si utilizásemos la clasificación de estrategia de los linfomas Para la leucemia linfática crónica Nos encontraríamos que por participación modular de la leucemia linfática crónica Todas las leucemas linfáticas crónicas se tenían en estadio 4 Esto ha hecho que se utilicen formas de estrategia específicas para esta enfermedad De las cuales existen fundamentalmente 2 Estrategia de la raíz Estrategia 0 Linfocitosis absoluta en sangre periférica superiores a 15.000 por milímetro cúbico Estrategia 1 Linfocitosis más adenopatía Estrategia 2 Linfocitosis más hepato y o esplenomegalia Con o sin adenopatía Estrategia 3 Linfocitosis más anemia inferior a 12 gramos por decilitro De hemoglobina, de marones y de esas mujeres Estrategia 4 Linfocitosis más trombopenia inferior a 100.000 por milímetro cúbico Sistema de estrategia internacional Estrategia A Leucemia sin anemia ni trombopenia y con menos de 3 áreas linfoides afectas Estrategia B Leucemia sin anemia ni trombopenia Pero con 3 o más áreas linfoides afectas Estrategia C Leucemia con anemia y o trombopenia En esta última clasificación El estadio A tiene un pronóstico de vida media superior a 10 años El B de unos 7 años Y el C de unos 2 años Clínica Inicialmente los enfermos Con leucemia linfática crónica Están asintomáticos Y pueden hacerse el diagnóstico por un cañalgo casual de linfocitosis En sangre periférica En esta fase asintomática es preferible La observación de los enfermos Sin realizar tratamiento de la leucemia malífática crónica Conforme progresa la enfermedad Se producen síntomas de anemia, hepatosis plenomegales Y infiltración de órganos fundamentalmente de la adenopatía En etapas terminales Los enfermos desarrollan trombopenia Estrategia Sistema de Estatiaje Internacional O4 de RAIN E infecciones de repetición Como consecuencia de la inmunodeficiencia moral Ocasionalmente podemos encontrar Los anemas inmunohemolíticos o trombopenias autoinmunes Dado que la leucemia linfática crónica Es un trastorno en el que aparece con frecuencia Fenómenos inmunológicos Manifestación de la inmunodeficiencia moral Es la hipogamaglomulinemia progresiva Que presentan los enfermos Casi nunca aparecerá una camopatía hemoclonal en la sangre Ya que la célula de la que deriva La leucemia linfática crónica Es una célula todavía bastante inmadura Para secretar la inmunoglobulina al plasma Como alteraciones sintogenéticas Podemos encontrar nuestra trisomía Del cromosoma 12 Aunque este hallazgo es inconstante A diferencia de la leucemia linoide crónica Donde la fase de transformación Es arreglada La transformación de la leucemia linfática crónica Es poco habitual La mayoría de los enfermos fallecen Por el propio temor Y la situación de inmunodeficiencia moral En algunos casos en el marco Existe transformación de la leucemia linfática crónica En otra entidad Habitualmente el linfoma de células grandes El linfoma de alta agresividad Generalmente inmunoblásticos Situación que recibe el nombre De síndrome de Richter Otras transformaciones son la denominada leucemia prolinfocítica La más frecuente Leucemia aguda linfoblástica Y meloma multipesta Dos últimas muy infrecuentes La leucemia prolinfocítica Suele ser más frecuente En personas ancianas Cursa con una gran esplenomegalia Con linfocitos de gran tamaño En sangre periférica Y tiene peor pronóstico Recuerda sospechar una leucemia linfática crónica En pacientes de edad avanzada Con linfocitosis en sangre periférica Las leucemas crónicas Siempre cursan con leucocitosis LLC LMC LMMC A diferencia de las leucemas agudas Que en ocasiones Pueden no tenerla Tratamiento de fascia sintomática Es preferible la observación De los enfermos Sin realizar tratamientos Cuando el enfermo comienza A desarrollar síntomas En tratamiento tradicional Ha sido la administración De citostáticos Generalmente Clorambucil Y con menos frecuencia Ciclofosfamida Asociado a corticoides Y si desarrollan Procesos inmunológicos Tales como anemia O trombopenia Autoinmune La poliquimioterapia Ha sido también una opción Características de las leucemas agudas Subtipo FAD De leucema aguda Medio de la oción No diferenciada 2 a 3% Citometría de flujo Cl1333 M1 Es SM0 M1 Sin maduración 20% Pero exilasa Positivo Citometría de flujo Cl133334 HLADR M2 Con maduración 25% C Aguar 1 cruz Pero exilasa 3 cruces Citometría de flujo Cl133334 HLADR Citogenética T 8 21 M3 Promialocítica 10 Tres cruces Prociazas Tres cruces Citometría de flujo CD131533 Citogenética T 15 17 M4 Mielomonocítica 20% Prociazas 1 cruz Estirasa 3 cruces Citometría de flujo CD11B13141523 HLADR Citogenética M4 M4 EO INV16 Clínica Infiltración De piel Y encías En la teoría También fue Con maduración Entre las vasculares Diseminadas M3 M5 20% Tres cruces Citometría de flujo 11 P 13 4 5 33 C Citogenética 11 23 Y también Infiltración De piel Y encías M4 Y M5 Ahora el M6 5% Tres cruces En paz Y citometría de flujo CD33HLADR M7 Megacariosítica 5% Paz 2 CD334 41 Clínica Fibrosis De médula Ósea L1 Blastos Pequeños 75% Es el mayor Paz Tres cruces Citometría de flujo LAL PB CD10 Calla Positivo T Positivo Citogenética T 9 22 Y otras Hepatosisplenomegalia Infiltración De sistema Neurorescentral Y testículos Adenovativas Esta es Hepatosisplenomegalia Infiltración De sistema Neurorescentral Y testículos Adenopatías En L1 Blastos En L2 Blastos Y en L3 Citoplasma Como modernos tratamientos encontramos dos fármacos que reciben el nombre de fludravina Y dos clorodesoxiadenosina Gladrilvina Que pueden producir remisiones completas incluso en casos resistentes a quimioterapia Tricoleucemia Tricoleucemia Leucemia de células peludas o reticuloendoteliosis leucémica Es una forma especial de leucemia linfática crónica habitualmente B Que presenta muchas características especiales Desde el punto de vista morfológico Las células presentan unas previsiones citoplasmáticas en forma de pelos que dan el nombre de la entidad célula peluda o tricoleucocita Desde el punto de vista citocrínico las células presentan como característica la tensión para fosfatasa ácida resistente al cartrato y marcador CD25 Desde el punto de vista clínico se trata de personas de carnetia que cursan con pancitopenia A diferencia de la mayoría de las leucemias que cursan un incremento de células sanguíneas y esplenomegalia progresiva hasta hacerse masiva El aspirador medular es seco como consecuencia de la intensa fibrosis medular acompañante al tumor Por este motivo es imprescindible la realización de la biopsia Muy importante es típica la esplenomegalia masiva No suele existir ademopatidas Se asocia a pan y a neumonía por legionela El tratamiento de lesión es cladrivina Marcadores en los síndromes linfo y mieloproliferativos CD10 prevé y linfoma follicular CD11B, LAM, M4 y M5 CD11C, tricoleucemia CD15, LAM, M2 y M3 y enfermedad de Hodgkin CD25, tricoleucemia, leucemia T del adulto CD30, Q1, enfermedad de Hodgkin, linfoma anaplásico CD34, marcador de células madre LAM, M1 y M2 Ahora, leucemias agudas Leucemias agudas de definición clínica son enfermedades malignas clonales de la menos de la ósea caracterizadas por el predomino de blastos que sustituyen progresivamente el tejido hematopoyético normal Ococionando un descenso progresivo de las células normales de las tres áreas hematopoyéticas Esto conlleva síndrome anémico, neutropenia progresiva con infecciones de repetición y trombopenia progresiva con hemorragias Esta panmiropatía se caracteriza por mutación de la célula germinal pluripotencial que se expresa con incapacidad de las células precursadas para madurar con la consiguiente persistencia de estadios en forma de blastos Otro conjunto de características clínicas derivan de la infiltración provocada por las células leucemicas en diferentes tejidos Así podemos encontrar hepatosplenomegalia, adenopatía, dolor óseo e infiltración del sistema nervioso central fundamentalmente en las leucemias agudas de infoblásticas y las variantes M4 y M5 Masa mediastínica por crecimiento del timo, sobre todo en la leucemia aguda de infoblástica T Infiltración de piel y encías, básicamente en la variante M4 y M5 E infiltración testicular en las leucemias agudas de infoblásticas Datos de laboratorio, hay que tener en cuenta que inicialmente hasta el 10% de las leucemias pueden presentar hemograma normal A veces no se objetivan blastos en sangre periférica a la leucemia laucémica Lo vital es que encontremos un número progresivamente mayor de blastos en sangre periférica en medio de la ósea El diagnóstico se basa en la impulsión lumbar ofrecibando la infiltración por blastos superior al 20% de la celularidad medular Clasificación de las leucemias agudas Desde el punto de vista morfológico existe una sustitución entre las leucemias agudas miloplásticas, sonolifoides y leucemias agudas y infoblásticas Clasificación de las leucemias agudas miloplásticas M0, leucemias agudas miloplásticas con mínima diferenciación M1, leucemias agudas miloplásticas sin maduración M2, leucemias agudas miloplásticas con maduración miloplástica M3, leucemias agudas promielocítica M4, leucemias agudas milomonocítica M5, leucemias agudas monocítica M6, eritroleucemia M7, leucemias agudas melocarioblásticas De tres, leucemias agudas no linfoblásticas o mieloblásticas existen una característica psicotológica que son los cuerpos o bastones de Auer, que son especialmente frecuentes en las variantes M2 y M3. Leucemias agudas linfoblásticas. L1, leucemias agudas de blastos pequeños. L2, leucemias agudas de blastos grandes. L3, leucemias agudas tipo Burkitt con citoplasma vacuolado. Leucemias agudas linfoblásticas tipo Burkitt, vacuolas. Alteraciones hidrogenéticas en leucemias agudas. Hasta el 80% de los casos se puede objetivar alteraciones cromosómicas en leucemias agudas y lo más frecuente son las traslocaciones que provocan activación de proto-oncogenes. Como características, T821, propia de la leucemia aguda mieloblástica M2. T1114, es propia de la leucemia aguda linfoblástica T. T814, es propia de la leucemia tipo Burkitt y la T1517, es propia de la leucemia aguda linfoblástica. Leucemia acuda, infiltración fingival. Tratamiento de la leucemia aguda tiene como finalidad la remisión completa de la enfermedad. Se considera remisión completa la desaparición de signos y síntomas de enfermedad, normalización de las tres series de la sangre periférica y presencia de un porcentaje de brazos en la medula ósea normal. Las variantes M0, M5, M6 y M7 presentan peor pronóstico. A pesar de que la variante pro-mialocítica tiene un problema de la coagulación intravascular diseminada, cuando el enfermo entra en remisión completa, esta variante parece tener mejor supervivencia que otros subgrupos de leucemas agudas mieloblásticas. En cualquier caso hay que tener en cuenta que el pronóstico de la leucemia aguda mieloblástica es siempre peor que el de la leucemia aguda linfoblástica. La edad superior a 60 años alteraciones citogenéticas distintas a la T8, 21, T15, 17 e INF, 16 y las formas de leucemia secundaria tienen más pronóstica. Criterios pronósticos de la leucemia aguda linfoblástica. Factor favorable y desfavorable. Factor edad, desfavorable, es positivo que sean niños de 1 a 9 años y adultos de 16 a 35 años, pero desfavorable cuando son de meneros de 1 año o más de 10 años y adultos de más de 35 años. El sexo es peor que sea masculino. La presencia de adenopatías más o viseromeghalias en mujeres es desfavorable. En situación del sistema nervioso central, sí hay en mujeres. Leucocitos en hombres, es bueno que tengan 10.000 a 50.000 por milímetro cúbico. Y desfavorable más de 50.000 por milímetro cúbico. Inmunofenotipo, prevé común, existencia de CD10, calla más. L3 tipo de urquina, ausencia de CD10, calla menos. Citogenética, favorable, hiperploidía, más de 50. Desfavorable, hipodipoidía. T9, 22, cromosoma, filadelfia, T4, 11. Blastos en medio de la ósea o bolas. Blastos en M0 a las 2 semanas de tratamiento. Menos de 5% más de 25%. Remisión completa en 4 o 5 semanas, sí. No. Tratamiento de la lesión aguda linfoblástica. Tratamiento de la lesión aguda linfoblástica. Se inicia con lo que se denomina quimioterapia de inducción a la remisión. Quimioterapia de inducción a la remisión. Consiste en la asociación de vincristina, pernisona, heliasparaginasa y daunoblastina. Para conseguir la remisión completa se impresenten la realización de neuroprofilaxis junto con cada ciclo de quimioterapia. Ya que sin ella se produce recidiva meningia hasta en el 50% de los casos. Al persistir las células leucémicas dentro del sistema nervioso por la dificultad de la quimioterapia para atravesar la barrera hematocefálica. Realizando neuroprofilaxis, el porcentaje actual de recidivas meningias es de alrededor del 5%. La neuroprofilaxis se realiza con quimioterapia entratecal con metotrexate, aracé y esteroides y a veces de radioterapia. Tratamiento de mantenimiento. Consiste en la asociación de 6, mercaptopurina y metotrexate para mantener la remisión completa junto con vincristina y pernisona durante unos 2 años. Regla neumotécnica. Reglas de las M. Mantenimiento. Mercaptopurina. Metotrexate. En los casos de mal pronóstico en los que se puede realizar, es conveniente el trasplante de médula ósea. Son criterios de mal pronóstico en la leucemia aguda linfoblástica. Tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica. Tratamiento de la inducción. Se basa en la asociación de rabinócido, de sidocina con daunoblastina. En los casos de mal pronóstico en los que se puede realizar, se aconseja el trasplante de médula ósea. El pronóstico es siempre peor que en las leucemias agudas linfoblásticas, sobre todo en aquellas formas de leucemia que surgen a partir de otros procesos metodológicos previos, tal vez como los síndromes mielodisplásticos. Un moderno tratamiento de la variante promielocítica M3 es un derivado del ácido transretinoico, derivado de tretinoina o ácido todotransretinoico, ATRA, que induce revisiones completas, aunque precisa asociarse a quimioterapia. Recuerda, leucemia aguda promielocítica, mejor pronóstico, tratamiento con ácido todotransretinoico, ATRA, asociado a quimioterapia. Otras aflutaciones que debes memorizar son las T1418 del linfoma follicular, donde se ve implicado el hongogel DSL2 y la T814 del linfoma de Burkitt. Gracias por ver el video.